Hola, ¿qué tal? Me llamo David Zamora y en este vídeo te voy a mostrar cómo puedes hacer una galería de imágenes en CSS completamente responsive y muy fácil de hacer. Esto lo haremos con un sistema que ya lleva incorporado CSS, que se llama CSS Grid y luego, para que sea completamente responsive, es decir, para que se vea bien en todo tipo de dispositivos ya sea móviles, tablets, por supuesto, ordenadores usaremos las MediaCaries, que son también otro sistema que lleva incorporado CSS para adaptar nuestro diseño a este tipo de dispositivos. Para mostrar cómo se hace esta galería, he preparado un pequeño ejemplo con esta carpeta. Vamos a abrirla con el editor de código. Yo voy a utilizar Visual Studio Code, pero tú puedes utilizar el editor que tú quieras. Entonces, vamos a ver qué hay dentro de la carpeta. Si os fijáis, tenemos otra carpeta llamada IMG con todas las fotos, todas las imágenes. Yo he elegido fotos de animalicos para hacer este ejemplo. Aquí tenemos nuestra hoja de estilos, que es donde vamos a escribir todo el código CSS para maquetar nuestra galería. Y finalmente tenemos el index HTML, que es donde vamos a hacer la estructura HTML de la galería. Entonces, no nos vamos a enrollar más y ya vamos al asunto. Vamos a empezar haciendo la estructura HTML. Lo primero que tenemos que hacer aquí es el Doctype, que es, digamos, la estructura predefinida que tiene una página web. Aquí podemos hacer HTML 2.5 y darle al tabulador. Y así nos genera el Doctype, que es la estructura predefinida que os comentaba. Nosotros vamos a escribir el código para hacer la galería en el bot. Vamos a ello. Vamos a empezar con una clase. Vamos a poner un contenedor con una clase llamada, por ejemplo, contenedor. Y dentro del contenedor vamos a hacer otra caja, es decir, otro div, con la clase, por ejemplo, galería, que será nuestra galería de imágenes. Y dentro de la galería vamos a crear los elementos que van a tener las imágenes dentro. Entonces, para que lo veas, simplemente vamos a hacer una clase por cada imagen, que se llamará, pues, por ejemplo, imagen. Y luego vamos a ponerle otra clase que se llame elemento. Elemento. Elemento 1. ¿Vale? Aquí me he dejado una cosa. Para hacerlo más rápido, podemos multiplicarlo por 12, le damos al tabulador y así nos van a generar todos los elementos con este simple código. Aquí tendríamos que cambiar. ¿De acuerdo? 6, 7, 8, 9, 11 y 12. ¿Vale? Y ahora, dentro de cada elemento, vamos a poner la imagen. Para ello, lo que podemos hacer es seleccionamos, le damos al... O sea, mantenemos pulsado Alt y vamos seleccionando dentro de cada caja. De acuerdo. Una vez tenemos ya dentro de cada caja, escribimos img, le damos al tabulador y ya se nos van a crear las imágenes dentro de cada elemento. Ahora, aquí en SRC, vamos a tener que poner la ruta de cada imagen. Vamos a acceder al directorio, vamos a ir a la carpeta img, vamos a seleccionar la foto 1, la foto número 1 y aquí, pues vamos a hacer lo mismo. Vamos a cambiarle el nombre. ¿De acuerdo? 10, 11 y 12. En el próximo vídeo no os preocupéis que pondré menos imágenes. Entonces, vamos a quitar esto de aquí y ahora ya tenemos la parte de HTML hecha. Ahora ya solo nos queda completar con los estilos. Antes de hacer los estilos, es muy importante que enlacemos nuestra hoja de estilos con nuestro index HTML. Si no, todos los estilos que hagamos en nuestra hoja CSS no se verán reflejados. Para hacer esto es muy fácil. Simplemente tenemos que escribir link aquí en el head y le damos al tabulador, accedemos al directorio principal y seleccionamos la hoja de estilos que tengamos. Ahora sí, ya podemos hacer todos los estilos que queramos en nuestra hoja de CSS y se verán reflejados. Para que lo vayas viendo conforme lo vamos haciendo, pues vamos a abrir el navegador y vamos a partir la pantalla en dos. Aquí si os fijáis, salen todas las imágenes en una resolución muy grande porque las imágenes son también muy grandes. Entonces, vamos a cerrar esto y ahora sí vamos con los estilos CSS. Vamos a empezar con la primera clase, por ejemplo, de imagen. Recordáis que teníamos una clase en cada elemento llamada imagen y vamos a poner que tenga un width de 100%. Muy bien. Entonces, ahora vamos a cambiar el ancho de las imágenes. Para hacerlo, vamos a acceder otra vez a la clase imagen y luego vamos a poner la etiqueta img. Vamos a decirle que también tenga un width de 100% y ahora pues ya se ve mejor. Ahora vamos a ir con la clase galería que es donde va a surgir toda la magia. Vamos a empezar con un width de 100%. Luego le vamos a decir que tenga un margin auto y un display grid. Y ahora, una vez tenemos el display grid, que es el diseño de rejilla, lo que os he explicado antes, vamos a decirle, vamos a seleccionar o a declarar las columnas que va a tener nuestro diseño. Para ello vamos a hacer un grid template columns. Vamos a decirle que se repita. Vamos a poner que tenga tres columnas de una fracción cada uno. ¿Vale? Repite. Ahora sí. Vale. Si os fijáis, ya tenemos la galería casi hecha. Bueno, las fotos están juntas, pero ya se ha formado automáticamente con el display grid, declarando las columnas con el grid template columns. ¿De acuerdo? Simplemente con este diseño de rejilla. Entonces, vamos a separarlas un poco con un column gap de 0,5 rems y un row gap de 0,5 rems también. Aquí ya tenemos nuestro diseño de la galería. Como veis, las 12 imágenes bien separadas y sería un diseño bastante simple. Ahora lo que haremos a continuación será pasar a hacer nuestra galería a hacerla responsive, es decir, adaptarla a todo tipo de pantallas. Entonces, para hacer una media query, simplemente hay que escribir arroba, media y luego aquí dentro del paréntesis vamos a escribir la medida con la que nosotros queremos trabajar. Yo en este caso voy a trabajar con min width, aunque también se puede hacer con max width. ¿De acuerdo? Voy a decirle que tenga un máximo, un mínimo de 100. Una vez tengamos ya creada la media query, ahora tenemos que poner la clase. Vamos a trabajar con la clase galería y dentro de galería le vamos a decir, pues por ejemplo, que el grid template columns se repita también y en vez de tener tres columnas como hemos hecho aquí arriba, le decimos que cuando la pantalla sea muy pequeña que nos muestre un diseño de una, es decir, que tenga una columna solo. ¿Vale? Una columna de una fracción. ¿Vale? Y ya estaría. ¿De acuerdo? Ahora vamos con otro media. También vamos a hacer lo mismo. width y en vez de 100 píxeles vamos a decir que tengas 520 para pantallas de este tamaño similar. Vamos a trabajar con la clase galería y vamos a decirle pues lo mismo que aquí. ¿Vale? Pero en vez de una columna que se muestre en dos. Es decir, que en diseños que tengan un mínimo de 520 píxeles se muestre en dos columnas. Aquí me he dejado la E. Vale. Muy bien. Ahora si os fijáis cuando la pantalla se hace muy pequeña nos muestra solo una columna. Y cuando la pantalla tiene más de 520 píxeles entonces se muestra en dos columnas. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hacer la penúltima media carry con una medida de 728. Y le vamos a decir que en vez de mostrar el diseño en dos columnas que nos lo muestre en tres. Entonces cuando la pantalla sea más grande que 728 píxeles se va a convertir en tres columnas. ¿De acuerdo? Y vamos a hacer el último media carry de 1024. Por ejemplo. Que es normalmente las medidas más comunes. Y le vamos a decir que en vez de tres columnas sea un diseño de cuatro. Es decir, que nos muestre la galería en cuatro columnas. Para pantallas ya bastante grandes. Si os fijáis aquí bueno, vamos a hacer la pantalla un poco más grande. Si os fijáis aquí cuando el diseño aumenta de 1024 ya se muestra en cuatro columnas. Y así estaría hecho. ¿De acuerdo? Y con esto ya tendríamos la galería de imágenes creada y en perfectas condiciones para que se muestre en todo tipo de pantallas. Si os fijáis si nosotros la hacemos más pequeña se va a reducir el número de columnas. Y si nosotros lo vemos desde una pantalla más grande va a aumentar el número de columnas. Así que con esto ya tendríamos una galería de imágenes completamente responsive y que se podría ver perfectamente en todo tipo de pantallas. Entonces haciendo un breve repaso de lo que hemos hecho es primero hemos creado la estructura HTML luego hemos dado estilos a la galería y la hemos creado con el display grid seleccionando el número de columnas que queríamos y por último hemos hecho las media queries para hacer nuestro diseño completamente responsive. Hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado si es así puedes darle a like puedes suscribirte y recuerda que si tienes cualquier pregunta o cualquier cuestión puedes dejarla en los comentarios. Nos vemos.